Oye, vaya, ¿trabajando 10 horas? Claro. Ya sabes que esta noche los reyes majos tenemos mucho trabajo. Yo soy Melchor. El rey Melchor. Corta el rollo, los reyes no existen. Che, galleguito, mete el speed que la noche es corta. ¿Dónde carajo está bolita de nieve? Seis unos vulgares rateros. ¿Qué haces acá que no estás en casa esperándonos? No, si me da igual. Aquí es suficiente para todos. ¡Vosotros cojáis lo que queráis que yo cojo lo mío, ¿vale? Mejor te vas a casa con tu viejo vos. ¡Teresa! ¡Teresa! ¿Quiénes son ustedes? ¿Vos qué te pensas? Mira, rajá de acá. Teresita, hija, ven. ¡Eh, eh, no toques a mi hija! ¡Inmigrante! ¿Emigrante? ¡Eh, no! ¡Aquí vos! ¿Qué dijiste vos? Melchor, llévate a la nera y búscale a alguna boluda. Bolita, vení para acá. Anda, vente conmigo. ¿Qué vamos a ver cosas preciosas? Noche de paz, noche de amor. ¿Y entonces? ¿Quiénes son? La mesa de los padres. ¿Qué estás diciendo tú? ¿Quién te ha contado eso a ti? Oye, Teresita, tus padres tienen mucho dinero. ¡Llácte, los niños y perteneos! Tienes un niño de 16 bits. ¿Con conversor digital analógico? Ajá. ¿Y se pueden ver películas en DVD? Ajá. ¡La Play! Noche de paz, para Baltasar. No creo, no. Ay, vamos a cantar. No, no yo. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Gracias.